Señor, ¿ustedes qué son tan eruditos, estudiosos, enjundiosos, enjundiosos, eruditos, enjundiosos, son profundos en sus análisis? ¿Tienen esa visión clara y preclara realmente de lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano? ¿Somos nosotros? ¿Ustedes? ¿Ustedes son las figuras? Oye, ponle algo más a la quincena. No, no. Estamos como talentos. Exactamente. Vamos a poner algo más a la quincena porque realmente ustedes son muy enjundiosos, corajudos. Sí, sí. Corajudos. No, no, no. Corajudos, eso de venir todas las tardes. ¿Es nosotros de don Antonio? Todas las tardes aquí a hacer un programa de radio. Hay que tener... ¡Wow! Hay que tener corajón. Corajudos, corajudos. Con todo el corajón. Señores, vamos a analizar a la gente enredada. Ay, sí, Dios mío. La gente atravesada. Más que enredada, atravesada. La gente atravesada. ¿Cuál es la diferencia entre la gente atravesada? Yo creo que hay cierta diferencia entre... Hay niveles de agresividad. Perdón, perdón, perdón. Tú sabes que a la gente... Creo que hay algo... El otro gol. Diferencia entre... Ahora vamos... Ahora cambiando... ¿Qué atravesado, por ejemplo? ¿Fulano es atravesado? Ok. ¿Cuándo tú dices que un fulano es atravesado? Vamos a ver. Atravesado es cuando hay un carácter fuerte. Y ante una reacción que a él no le gusta, se pone violento. Te la travesa y tú le dices... ¿Quieres jugo? Yo te voy a ir a jugar a ti. ¿Cómo? Yo te voy a comprar mi jugo. Que se supone que debería estar contento. Yo te voy a comprar mi jugo. Yo te voy a comprar mi jugo. ¿Yo te voy a comprar mi jugo? Ahora pregúntale al... Al enredado. Al enredado. ¿Quieres jugo? ¿De qué hay? Oye. ¿Entendiste? En el enredado tú le dices... Ok, de naranja. ¿Pero es natural o es...? Es de pulpa, es de pulpa. Porque a mí el de pulpa me cae más. El médico me dijo a mí una vez que... Y entonces ahí se vuelve. Pero no, también, porque yo tengo el limón. No, a mí el limón es un poquito... Al atravesado, al atravesado la gente le... Ok, ok, el atravesado, ok. La gente le saque el cuerpo de molestalo. Por ejemplo, un atravesado que vive en tu edificio. A ti se te queda la llave. Ese es el atravesado. El atravesado. Y tú miras el intercón y dices... Yo no voy a llamar a un de Amaury. Porque Amaury es muy atravesado. Y a la hora que yo le... No, porque Amaury no es atravesado. Amaury es enredado. Amaury es de todo. Amaury es la combinación. Déjame llamar mejor. Aquí tenemos un atravesado. Al vecino Ramón. Ajá. Que yo le voy a decir, vecino, me quedó la llave. Y me va a decir, ah, no, no hay problema. Pim, y me va a abrir y ya vuelve. Ah, ok, para abrirte. Para abrir por ese... Amaury es atravesado. Espérate. Se me queda la llave. Por ejemplo, espérate. Se te queda la llave. Se te queda la llave. Tú llamas a un vecino para que te toque y te abra. No, no, no. Yo llego de mi... Yo llego a mi casa. Ajá. Cuando me reviso, no tengo la llave. No, la llave. Pero estoy frente al interfón. Digo, aquí en Moleto. Digo, no voy a llamar a Amaury. Porque he enredado y atravesado. Déjame llamar a Ramón. Que tiene un temperamento. Que tiene un temperamento normal. Ramón. Un tipo que puede ser para caída. Porque cae bien. Sí, cae bien. Ramón. Se me quedó la llave. Abreme ahí. No hay problema, viejo ñongo. Pum, y ya abrió. Sí, Ramón. Ramón le dice, dame bien, no, ñonguito. Yo estaba. Porque le cae. Era la vaina. Era la once de la noche. De la que tú andabas. Ok. De manera jocosa. Si es un enredado, yo no voy a decir más. Ok, enredado, enredado. Enredado. Vecino, para que me abra ahí. Que mire, me quedó la llave. ¿Cómo que le abra? ¿Y dónde usted dejó su llave? En su casa. En su casa no hay nadie. Es el enredado. Yo soy muchacho mandado para estarle abriendo el puerto. Dios mío, eh. No, la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Y cómo yo sé que es usted? Está bien, pero espérate. Ese es el enredado. ¿Y si fuera atravesado? ¿Atravesado dice? Don vecino, se me quedó la llave. A ver si usted me ayuda ahí a abrirme ahí un momentico. ¿Quién es? Es Feli, Feli, el del 102. De un aeropuerto así, ¿no? ¿Cómo que es el aeropuerto yo? No, 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 vecino. ¿Usted va a estudiar atrás? No, en su casa tiene que... No, 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 no. Increíble. ¿Quién sale sin llave? ¿Qué gente son estas? ¿Qué gente son estas? ¿Cómo te va a entrar a su casa? ¿Y usted cómo va a entrar a su casa? Que yo la abro allá abajo. ¿Cómo? Señor, al botón y él. ¿Y dejenme abrir? ¿Cómo te va a entrar a su casa? Toco y ni mujer me oye. Vos allá, vos allá, me entra con ellos. ¡Pum! Dios mío, increíble. Yo me circuncribo en que Amari ha atravesado. ¿Tú sabes por qué? Atravesado. Amari, no responde llamadas que no tengan el nombre. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, Amari no coge un teléfono a la 10 de la noche en su casa. ¿Cómo que no? No, atravesado. Porque a nadie lo puede llamar a la 10 de la noche. Nadie lo puede llamar a la 10 de la noche. Si a mí me da la gana de decir, diablo, déjame averiguar quién fue, qué merenguito fue que era Bobo y Isabel. Que decía, que decía, majao, majao. ¡Aló! ¡Aló! ¡Amauri! Él no lo coge. ¡Amauri! ¡Amauri! Y el teléfono suena y suena. Si lo suele coge. Mi amor, ¿y tú sabes qué? Yo quería averiguar el merenguito de Ben Isabel que grabó como en los noventas. Usted tiene reloj. Usted tiene reloj. Ñonguito, usted tiene reloj ahí, amari. Dígame la hora. Son las 10 y 26. No recibo llamadas después de las 10 de la noche. Es un hombre que me levanto a las 5 y media. ¡Pam! Trancado. ¿Enredado? Atravesado. Y el otro día viene a ti y se luda como si, ¿no? Dios mío. Señor Amari, yo dejo un teléfono a joven. Tiene reloj en la mano. ¡Ese muerto es bueno! ¡Increíble! ¡Ese muerto es bueno! ¡Ese muerto es bueno! ¡Joy me le pidió un minuto! ¡Joy se alejó! ¡Joy le dijo! ¡Ay, amari! Yo estaba hablando por teléfono. ¡Ay, amari! ¡Joy le dijo un minuto! ¡Ay, amari! ¡Ay, amari! ¡Joy le dijo un minuto! ¡Ay, amari! ¡Ay, amari! ¡Ay, amari! ¡Ay, amari! ¡Ay, amari! ¡Ay, amari! Por ejemplo, tú llegaste a la oficina. Espérate, ¿te levantaste? ¿Tú te levantas a qué hora, más o menos? A las 5 de la mañana, para ir a dar los hierros. Ok, para ir a dar los hierros a las 5 de la mañana. Me encuentro contigo a las 6 de la mañana y te saludo. ¿Cómo tú me respondes? ¡Jum! 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 Y yo te digo, por ejemplo, y viste el asunto de los cambios que hay en Cuba ahora con el gobierno. ¡Jum! 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 Mira, y yo te pregunto, ¿y qué proteína tú bebes para dar a los hierros? ¡Jum! 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 No, ya no a las 10 que el... ¡Jum! 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 No, no, porque yo tengo que hablar a las 7 de la mañana obligatoriamente porque hablo una banca. ¡Jum! Ya tengo que hablar a la gente. Ok, exactamente. Pero hasta que tú no te hagas oreca con gente, tú no hablas. Tú no le hablas. ¡Jum! Pero si no me gusta hablar por la mañana. Oye, tú ves, oye, pero es bien cómodo, que a él no le gusta hablar con él por la mañana, que no lo fuña. ¡Aló! ¡Buenas! ¡Se caen! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡La gente! ¡Dale! ¡Ballet Parking, dale! ¡Ballet Parking desde Nueva York! ¡Venga, dame un reporte! ¡A dame de noticias! ¿Cómo está la ciudad de Nueva York? ¡Sigue la tormenta, no sigue! ¡Conviértase en este momento! ¡Es un reportero internacional! ¡El mismo golpe! ¡Reportando desde la ciudad de Nueva York! ¡Exactamente! ¡Venga! ¡La temperatura actual está más frío que el diablo! ¡Así que se reporta! ¡Qué buen reporte! ¡Exactamente! O sea, en conclusión, mi querido reportero, ¡Ahora mismo la temperatura en Nueva York está más frío que el diablo! ¡Ya no tenemos que decir más nada! ¡Muy bien! ¡Está para criar pingüinos! ¡Está para criar pingüinos! ¡Muchas gracias! ¡En un reporte especial! ¡Como el salami de Mayita! ¡Estaba! ¡El Valley Parking! ¡El Valley Parking! ¡De Nueva York! ¡El Valley Parking! ¡Dime, Valley Parking! ¡Háblame de la gente atravesada! ¡De verdad! ¡Rapés, don! ¡Tú sabes que yo estoy delivery de Amazon! ¡Que tú eres! ¡Que fuiste! ¡Delivery de Amazon! ¡Cómo delivery de Amazon! ¡Pacoquete a la casa! ¿Eh? ¡Delivery de Amazon! ¡Pacoquete a la casa! ¡Ah! ¡Wow! ¡Se cayó! ¡Unos Estados Unidos! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Hay servicio a domicilio de Amazon directo! ¡Ya! ¡Ya entiendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Halo, buenas! ¡Buenas, Ochi! ¡Mmm! Desde San Francisco de Macorís! San Francisco de Macorís, provincia Duarte, la tierra del Haya. Así mismo, tierra de gigantes. Tierra de gigantes. Perdón, ¿qué más de San Francisco de Macorís? Bueno, tú sabes que aquí se da lo que es el cacao, aquí somos con agricultura de ahí. Correctamente. Así es. Tierra de cacao. La tierra de... De la familia Rissec. Así mismo es, tierra de mujeres bonitas y hombres guapos. Oh, mujeres bonitas y hombres guapos. Claro. Exactamente. Una tierra de mujeres bonitas y hombres guapos. Claro, yo me siento orgulloso de mi provincia, porque es una provincia que cuando exige sus derechos protestantes, como ya tú sabes. Señores, ¿verdad? Macorís, Macorís. ¿Le tuvieron que quitar un peaje que le pusieron en el tralillo? Sí, se albó un lillo. ¿Hay una hora que estaba la Nestlé una vez? No sé. No sé. En Macorís había una Nestlé, sí, sí. Y había uno, bueno. Oye, para hablarte de mi redado, o sea, no sé en qué poner el redado, para mí es una cosa. Por ejemplo, si él te dijo así, a una hora, por ejemplo, Jorge, venga a buscar esto a las 7 de la mañana, oye. Tú no puedes llegar, oye, ni más tarde, ni más temprano, porque yo te digo a las 7. Y si tú llegas, y si tú llegas, por ejemplo, un 100 más temprano, pero tú no ves esperado, oye. ¿Hace no te doy ya? Es verdad, exactamente. Oye, él te dice a las 7. Si tú llegas a las 7 menos 10, te dice, oye, pero ¿y él es esperado que tú estás? Pero si tú llegas a las 7 y 5, yo te di a las 7. Es enredado. Es enredado. Es enredado. Pero no he atravesado. No, no he atravesado. Es enredado. Porque a mí no puede controlar el tiempo. Ah. Yo he de las 7 a las 7. Y tú llegaste a las 7 y 5, comienza a cuestionarte. Que es donde tú estabas. Que qué pasó. ¿Qué? Que cómo es posible. Y esto, y aquello, y lo otro. Yo, por mujer de Dios, cogí un buche. ¿Esa era mujer tuya? Claro. Ajá. Y que coge un buche. Pero enredada. Y esa mujer, oye, me ve como los guantes. Yo digo, por muchacha, pero mínimo tú tenías que estudiar en la academia o en la academia. Mínimo, porque no puede una gente me enredar que tú en la vida. Dios mío. ¡Wow! ¡Qué bueno! Dios mío, mira, me escribe. ¿Quién te escribe? Jennifer. ¡Wow! Dice Jennifer, dice Jennifer, me di... ¡I've been through the traffic! Ya, ya me ha querido la tonta como prima. ¡Se treme! Jennifer dice, profesor, yo necesito... Silencio tipo monjes de clausura en las dos primeras horas del día. Me molesta la gente en modo radio tan temprano. ¿No le gusta que le hablen temprano? Ajá. ¿Eh? Ajá. Ya a Jennifer no se le puede hablar mucho hasta las nueve de la mañana. Ella no quisiera, pero yo sé que en el caso de ella, por la naturaleza de su trabajo, tiene que hablar. Está bien, ok. Pero en el fondo ya no quisiera. No quisiera hablar. Sí, porque no es fácil. Pero yo le entiendo a la prima. O sea, que le gustan las cosas mudas temprano en la mañana. No, no entendí. ¡Ay, no entendí! ¡Ay, no entendí! ¿Perdón, eh? ¡Ay, no entendí! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Claro, es bueno! ¡No entendí! ¡No hay que hablar! ¿Cómo que tú no entendís? ¡Me perdí, me perdí! ¡No hay que hablar! ¿Cómo que te perdí? O sea, que le dije que le gustan las cosas mudas... ¡No, pero eso lo dijiste tú! ¡Pero, pero es que... Defiende a tu prima! ¡La sangre, la sangre, la sangre! ¡Tú estás defendiendo a quién, tú estás defendiendo a quién, tú estás defendiendo a quién? ¡Tú estás interpretando que a ella le gustan las cosas mudas! ¡Pero fue la... ¡Ella no dijo eso! ¡Ella me dijo, me dijo! ¿Cómo fue que ella dijo? ¡Necesito silencio tipo Monfils de clausura! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! O sea, que realmente lo de ella, todo lo que sea mudo en horas de la mañana... ¡La palabra mudo no está ahí! ¡La palabra mudo la estás poniendo tú! ¡Digo que no le hablen! ¡Pero lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡El mudo y el no hablarle no es lo mismo! ¡Ok! ¡Hay una diferencia entre el mudo y el no hablar! ¡No, tú me lo vas a explicar! O sea, ¿cuál es la condición del mudo? ¡El mudo! ¡Que no habla! ¡El mudo! ¡No, exacto! ¡El mudo es la misma condición del muchacho que va al gimnasio a las 5 de la mañana! ¡Que se pone mudo! ¿En qué tú estás? ¡Entonces, ella le... Todas las cosas mudas en la mañana, a ella le gustan! ¡No, ella no habló de cosas mudas! ¡Ay, está lindo! ¡Ella habló de que no le gustan! ¡Pero está bien que sea tu prima, pero es verdad! ¡Está sentiendo a la prima! ¡Pero está sentiendo a la prima! ¡Pero yo te lo diciendo! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero mira, yo me estoy hasta sonrojando! ¡Sí! ¡Me estoy hasta sonrojando! ¡Me estoy hasta sonrojando! ¡Pero me estoy hasta sonrojando! ¡Pero me estoy hasta sonrojando! ¡Pero oye, mía! ¡Si ella dice! ¡Que ella no quiere hablar! ¡Que a ella le gustan! ¡Ustedes se amaban ahí mentiras! ¡El silencio! ¡Oye! ¡El silencio! ¡Tipo monjes de clausura! ¡Ella habló de silencio! ¡No habló de mudo! ¡El silencio es el mudo! ¡El silencio es un ejercicio! ¡El silencio es un ejercicio! ¡Un monje de clausura! ¡Que tú sabes que los monjes de clausura! ¡Y fue éxito mundial! ¿Cuál? ¡Y grabaron un CD! ¡Cuál! En los años 90, te voy a buscar... Mira, había un tipo que estaba en un... ¡Pero no el de... Había un tipo que quiso practicar eso de ser monje de clausura! ¡Ajá! ¡Y no pudo! ¡Y no pudo! ¡Pero tú sabes que tú hablas con el jefe de la congregación cada 20 años! ¡Tú estás relajando! ¡Mi madre! ¡Y en el tiempo que él te diga! ¡O sea, todo el mundo que hay ahora! ¡Y a los 20 años después que entró fue donde el superior! Y le dijo, cama dura. ¡Y se fue! ¡A los 20 años! ¡20 años después dice, comida mala! ¡A los 20 años! ¡A ese libro! ¡Y a los 20 años fue, dice, no aguanto! Y le dijo el monje, vete, que te ha pasado la vida entera quejándote. ¡A�! ¡A los 20 años con la gente! ¡A los que han pasado la vida entera quejándote! ¡80 años te ha pasado la vida entera quejándote! ¡Tú no tapas esto! ¡Tú no! ¡Tú no tapas esto! ¡Dénglate otra cosa! ¡Dios mío! SÁCALO, 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 SÁCALO. NO VEO EL MUDO AHÍ. BUENO, A JENNIFER PARECE SER QUE LE GUSTAN LAS COSAS MUDAS EN HORAS DE LA MAÑANA. NO, 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 QUE LE HAGA SILENCIO. ELA LE GUSTA EL SILENCIO. QUE LE HAGA SILENCIO. YO LE GUSTA VER. TÚ METISTE UN MUDO AHÍ. SÁCALO, SÁCALO. METISTE EL MUDO AHÍ. SÁCALO, SÁCALO, SÁCALO. COCHETA. DIME MI ALVARO. COCHETA, DIME. LA ESPOSA MÍA, ESA ES LA REAL MATA DE CHINOLA. ¿Y POR QUÉ? EN VERDAD, EN VERDAD. EN VERDAD, EN VERDAD. EN VERDAD, EN VERDAD. YA LO SABE. OK, VAMOS. ¿CÓMO ES? VAMOS A VER. YO TENGO UNA HORA DE LLEGAR A ME CASA, MÁ O MENOS DE 7 Y MEDIA A 8. DE LA NOCHE. DE LA NOCHE. O SEA, DE 7 Y MEDIA A 8 YA TÚ TIENES QUE ESTAR EN TU CASA. EXACTAMENTE. ENTONCES LLEGO A LAS 8 Y MEDIA Y ME DICE QUE DONDE YO ESTABA. PERO VEN A ACÁ MUJER, QUE TRABAJAS TÚ ENTONCES. PERO VEN A ACÁ MUJER, QUE TRABAJAS TÚ ENTONCES. PERO CÓMO FUE QUE EL LLEGAR A 7 Y MEDIA. PERO VEN A ACÁ. PERO VEN A ACÁ. EL LLEGAR A QUÉ HORA? A QUÉ HORA USTED SALE EN TU CASA? ESPERATENO. SU HORA, SU HORA, SU HORA, SU HORA. ESTABLECIDA. USTED TIENES QUE LLEGAR ENTRE LAS 7 Y MEDIA. ENTRE LAS 7 Y MEDIA Y LAS 8. DE LAS 8. DE LAS 8. DE LAS 9 Y MEDIA. PERO, YO LE DIGO A LLLA A TRABAJAS TÚ Y TRAEMELO CUARTOS. HAY DEMASIO DATAPÓ EN LA CALLE. Y UTRA CARACTERÍSTICA QUE LAS MUJERES RADAS MAYORMENTE SON PELIS ROJAS. PUEDE COMO ESTA ESCUCHAENDO. DICE QUE LAS MUJERES PERIAS RADAS SON EN REDAS. He tenido dos pelis rojas Y ha sido el final Dios mío Tú estás como el Kipe Que no coge cabeza Tú estás como el Carite Que no coge salsa Dime Dime Pero son buenas Las pelis rojas Y que tienen las pelis rojas de bueno Y que experiencia usted tiene Explícame eso, que tienen las pelis rojas de bueno Como te explico Son pelionas pero son cariñosas Y tienen su mala uso Por eso fue que entraste dos veces Hello ¿Algo había? Hermano Buenas tardes Dígame señor Dios mío Hello Buenas Otra llamada Internacional ¡Oh mi santo! ¡Eh mi hermano! ¿Quién me habla? ¡Allá! Ya habla el hijo de Cheche New Jersey Venga New Jersey con nosotros Dime hijo de Cheche La cosa mía dice que yo soy muy atravesado Pero es que Hay mía cariño de Cheche Hay mía cariño de Cheche Cuando yo estoy comiendo A mí no me gusta que me esté fuñendo mucho O sea por ejemplo Cuando tú estás comiendo No, no, no Oye yo trabajo Día hora diaria Tengo que contactar 700 emails Hablar con 800 mil gente por teléfono Entonces yo los otros días vengo y estoy comiendo ¿Qué es lo que tú trabajas? Ay Dios mío Pero ustedes ¿Qué es lo que tú trabajas? Ay Yo trabajo como un coordinador de logística ¿Coordinador de logística? Exacto Esto tiene que ver con como poder, carga por mar, por aire Todo eso Y briego con mucha gente a diario Por teléfono, por email, internacionalmente Entonces estoy comiendo el otro día Con el primero que yo Oye con Guaya llega a la primera casa Estoy comiendo Y me está hablando Y yo hoy Dándole A esa ropa abajo Y tú me coges Y tú me coges Y yo digo Ojo yo tomo con los sojitos Ojo con los ojos Ojo con la vaina Ojo con la tienda Ojo con la tienda Dios mío Pero pues enredado Sí Enredado Dios mío Pero que a veces Que no es cuando se enredado Sino que hay momentos En los que uno se convierte en enredado Porque como que uno no te en eso Por ejemplo en la mañana Cuando yo estoy trabajando en la mañana Yo soy enredado Porque a mí no me gusta Que me estén entrando a cabina Y que estánme saludando Y molestándome En esa noche en la mañana Ya lo sabemos Ok Mentira Yo con sueño A mí no me gusta Yo estoy haciendo mi trabajo Y no me gusta El otro día Estaba yo profesora Entregada al aire Y tengo el audífono puesto Por lógica No estoy oyendo lo que pasa alrededor Y se supone que yo estoy sola En una cabina Que es enorme allá Y cuando yo vengo a ver Tengo una gente atrás Y yo al aire ¡Wuay! Un grito ¿Qué? Claro porque tengo una gente atrás de mí ¿Qué? Yo es increíble, ¿qué? No te supo esto Que yo no te supongo tal Yo soy enredado Sí aburrido No me gusta que me... Federico, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Estamos bien Federico? ¿Cómo se siente? Me siento bien Está muy hermoso Federico Federico está muy hermoso siempre Polochecito bonito ¿Eh? ¿Hum? ¿No lo compró? ¡Mores, more! ¿Pueno lo compró? ¡Morao! ¿Ese polochecito de morao? Sí, de morao Sí, de morao ¿Ese polochecito de morao? ¿Y morao? ¿Ese polochecito de morao? No era necesario decir el color. Ellas le vendían algo. Mira, te traje un regalito. Dígale, ¿a ver? Sí, me gusta. ¿Me queda bonito? Mire, Federico. Su orden, hermano. Pero es como del PLD. No, no, eso no es de política hoy. ¿Eh? Eso es natural, no es de política. Ay, querido. Ni que no es de política, es natural. No es de política. ¿Y qué le trae lo que dice ahí? Déjeme ver. ¿Cómo dice ahí? Citrix. Citrix. Ah, pero bien. Sí, pero es buena marca. Sí. No se le colore a ese. Es como dice, ese no es de política. No, no es de política. No es porque es natural. Pero espérese, espérese. Que no es de política, Federico. No, señor, ese es natural. Pero espérese, pero espérese. Federico, pero espérese. Siéntese ahí, Federico, espérese. Me siento mal, Federico. Usted está como ofendido. Se le paró como un gallo. No, no, pero lo sentí ofendido. Ay, no, no. No, lo sentí ofendido. O sea, ¿usted no quisiera estar dentro de las filas del PLD? No, yo no estoy ofendido. Pero espérese. Pero espérese ahí. Del PLD, usted. ¿Eh? Del PLD, ¿qué usted me dice? Sí, del PLD. No, porque estamos en el PLD. ¿Usted es del PLD? Pero estamos en él, Jorge. No, pero usted... ¿Cómo que estamos en él? Usted pertenece al PLD. Hábleme rápido. No, gane. Usted es un hombre de guardia. ¿Cuál es el que está gobernando? El PLD. Que está gobernando el PLD. No me cague. Estamos en el PLD por ahora mismo. Ya habló, ya dijo que sí. Estamos en el PLD, sino en el PLD. Yo no lo hice. A ver. Federico, ¿usted conoce gente así atravesada? Jorge, lo más que yo conozco es gente atravesada y gente enredada. Uh-huh. Pero, el más peligroso es en la enredada. Uh-huh. Porque el enredado, usted nunca lo comprende. Y cuando el día que usted le tira, se va a llamar. Federico, yo le puedo hacer una pregunta personal. Tiene la palabra. Tu esposa, amores, es enredada. Ay. Ay, Dios mío. Eso no va a decir publicamente. Ah. 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 Ella es buena gente. Ah. 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 Ella es sencilla. Ah. Ah. Ya, ya. No lo abuse. Me va a decir Jennifer. ¿Quién está? Ah, ¿eh? Jennifer se ve que fue el. ¿Le dio la razón? Jennifer se ve que fue el. Bien. Tiró a Ñonguito por el viso. Yo no puedo creer. Dice. Yo me fajé a defenderla. Me mandó. Yo va hasta donde ella va a llegar. ¿No te la estás defendiendo? Yo voy a fajado. Pobre Ñonguito. Jennifer me mandó a decir. ¿Qué dice? Punto número uno. Ay. Profesor. ¿Aprimación? Fue punto y todo. ¿Puntualizó? Me puntualizó. Yo me imagino como ese. DEDO ACUSADOR. Sí. Punto número uno. Me levanto a las cinco y media de la mañana. Ay, ganky. ¡Oh, puro! ¡Toyn! 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 Un cinco y media. Ella era como de seis. Más o menos cinco que puro. ¡Toyn! 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 Dice Jennifer. Punto número uno. Me levanto a las cinco y media de la mañana. ¡Wow! ¡Se lo creo! Punto número dos. No soy prima suya. ¡Oh! Y que no Benita la voz, Tapi la cual me molesta esa ota. ¡Ahí está puesta esso de among us. Un hermano mayor cuando sabe que ha predido todo ya. ¡Ay, dios mío! Un beso a Jennifer Dice Dice Miguel Febriel Voy al domino Y a la hora Me imagino que Será su compañera, su esposa, no sé Dice voy al domino Y a la hora Está llamando de que De que vamos a comer y bla 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 Me quedo en mi casa Ok Ahora fue que lo entendí Si él se va para el domino A la hora La mujer lo está llamando Y que vamos a comer Y que esto con lo otro Entonces él dice Y se queda en la casa Entonces la mujer le dice La gente que está trancada en una casa el día entero se enferma No la voten por eso Pero ustedes también son enredados Porque acá con mujeres así Sí, pero a mí como uno sabe El doctor se queja ¿Se queja? Claro Dice el doctor Que él tenía una novia que le decía Yo quiero casarme con un hombre que me escuche Que tenga carro Que me abra la puerta y que me saque a pasear ¿Cómo? Los amores terminaron cuando yo le dije Mira tú lo que tienes que casarte con un tacita Claro Ahí mismo se acabó Le quedó bonito Ahí está todo el mundo Señores, pero ¿y qué? Pero esto se lo puede hablar temprano Dice Jenny Pero yo pensé Una legión de enredados Que no hay quien le hable por la mañana Dice Jenny Hernández Que el que se atreva a hablarle Antes de las onzas de la mañana Le he hecho un boche Bueno, porque todo depende Sabrá, yo no sé ¿Qué trabaja Jenny? A las onzas ya el solpica Bueno, pero ¿O a qué hora se levanta? No, exactamente porque todo depende A las onzas ya tú tienes desayuno y merienda Y a la comida está a ley de una hora El aburrimiento que se ha comido Milio está gozando con el chiste del monje A propósito de Lo que me dijo Jennifer ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Silencio Ay, hombre, ¿cómo es que se llama? Monje de clausura Monje de clausura ¿Tú más? Clausura Clausura Dice Yo soy monje, está clausurado Exactamente Dice por aquí Luis Contreras El viejo Luis es bueno Dice, Jochi, dile a Correa que te cuente De Billy Martin Enredado Que peleó con Reggie Jackson Son Billy Martin, Jochi Y mandó al carajo varias veces a Stenbrenner Billy Martin Ajá El papá lo he redado Es verdad Oye, lo primero que Billy Martin como un pelotero Tuvieron que cambiar de los Yankees Porque se iba a beber con Mickey Martin Y le rompieron la cara a un tipo una noche a una discoteca Se embrujaron ¿Y qué fue? No, que Billy Martin Ok, el otro día salieron a pasear otra vez ¿Qué fue? No, que Billy Martin No, 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 no Ella cambió a Billy Martin Ah Ella lo bebía O sea, el que lo estaba son sacando era Billy Martin Era Billy Martin Y ладно Lo he roido que era Ven De un lado De un lado A su firme a su estrella Que? A su estrella Dijo Que vainas como ese flag No, que yo vi Usted no sirve Y se fueron a trompa ¿Él oye? EL JANKEY, QUE ERA OTRO ABURRIDO, JOHN STRENBRAINER, MURIO HACE POCO. HACE POCO NO, COMPADRE. ESTAS ALTA. CINCO VECES LO VOTO Y CINCO VECES LO RECOGIO. CINCO VECES NO. USTED SE VA, POR YO ME VOY. PARA QUE LA GENTE SEPA QUIERA EMILY MARTIN, ES EL PANA QUE LE Echa TIERRA A LO AMPAÑE EN LOS PIES. TIERRA EN LOS PIES. VOTAO, VOTAO. PERO ABURRIDO EMILY MARTIN. MIRA, A PROPOSITO DE JENNY ELLANDER, QUE DICE QUE NO LE GUSTA QUE LE HABLEN HASTA LAS 11 DE LA MAÑANA. ELLA DICE QUE YA TRABAJA LIMPIEZA DE NOCHE. Y QUE LLEGA A SU CASA A LAS 2 DE LA MAÑANA. Y QUE USUALMENTE SE ACUESTEN DE LAS 3 Y LAS 4 DE LA MAÑANA. LIMPIEZA DE NOCHE. YA ESO SE ENTIENDE. ESO SE ENTIENDE. FEDERICO, PERO USTED NO ES ASI. USTED NO ES ENRESADO, FEDERICO. NO, YO SOY UNA PERSONA SIN NINGUNA COMPLICACION. SOY COMPLETA, NATURAL. SOY COMPLETA, NATURAL. COMO ES? SOY NATURAL, NO TENGO COMPLICACIONES. NI SOY ENREDAO, NI SOY ABURRIDO, NADA DEXO. PORQUE HAY GENTE QUE VIVEN ABURRIDO, QUE TODO LO QUE USTED LE HABLA LE MOLESTA. USTED NAMAS COSA CON LO DE LA COMIDA. BUENO, CON LA COMIDA, QUE USTED ME DIO COMPLICADO PORQUE HAY COSA QUE NO ME GUSTAN Y LO QUE NO ME GUSTAN NO LO PUEDO COMER. Y YA COMO ME COMPRENDEN NO ME DA LO QUE NO ME GUSTAN. YA ENTIENDO, QUE BUENO. ESO ES. TENEMOS QUE HACER UN PEQUEÑO ANÁLISIS POLÍTICO AHORITA, FEDERICO. LO HACEMOS. ESTÁ EN LA MEJOR DE LA DIPOSICIÓN. SI, LO VAMOS A HACER. LO VAMOS A HACER. AL ANÁLISIS USTED ME DIGA LO HACER. EL QUÉ? EL ANÁLISIS. EL ANÁLISIS. UN ANÁLISIS. UN ANÁLISIS POLÍTICO. VAMOS A HACER EL ANÁLISIS. UN ANÁLISIS POLÍTICO. POLÍTICO, JOCHI. LO HACEMOS, JOCHI. SIEMPRE BUENO. CUANDO LO QUIERAS. AHORA MISMO. CUANDO USTED GUSTE. TENEN UNA VISIÓN. VAMOS A HACER ASULTOS EN ELLA. SÍ. HAY QUE APROVECHAR LOS OCHI. PORQUE. FÍJATE QUE HABLO. YA YO ESTOY QUE LE VEO LA CARA A JOTER. YO VEO AL CLUMACO. YO VEO AL CLUMACO. QUE MANDEN COSAS BUENAS. PORQUE TU SABES QUE TRUMP ESTÁ ELIGIENDO LOS LUGARES DONDE SE VA A UNIR CON EL PRESIDENTE DE COREA DEL NORTE. AH SÍ. ESO PODEMOS ANALIZAR AHORITA. CASO DONALD TRUMP. TENEMOS QUE... TE VOY A DAR ALGUNOS TIPS. EXACTAMENTE. ABIERTO O CERRADA LA PRIMAR. ESPERATE. OYE FEDERICO. VAMOS A HABLAR PRIMARIA. ABIERTAS O CERRADAS. PRIMARIA. ABIERTAS O CERRADAS. PUNTOS QUE VAMOS A ANALIZAR. PUNTOS POLÍTICOS. PUNTOS POLÍTICOS QUE VAMOS A ANALIZAR. PERFECTAMENTE. OK. PARA QUE VAYAN NOTANDO. CASO TRUMP SIRIA. VAMOS A ANALIZANDO ESO. CASO DONALD TRUMP. CASO DONALD TRUMP. CASO DONALD TRUMP. CASO DONALD TRUMP. SIN. PERDÓN. ¿Usted sabe quién es DONALD TRUMP? EXPRESSIONAL DE ESTADOS UNITES. OK. OK. SU ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA DE LULA EN BRASIL. DE LULA EN BRASIL. SI DE LULA EN BRASIL. ¿SABES QUÉ LE PASÓ A LULA? A LULA. NO HA SABIDO QUÉ LE PASÓ A LULA. PUES YA VAMOS LULA. A LULA. A LULA. ¿Usted sabe quién es LULA, verdad? LULA. 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 POR AHORA MÍ. LULA TÚ SI TE LADÁ. 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 ¿QUÉ TIENE? LULA TÚ SI TE LADÁ. ¿QUÉ TIENE? ¿QUÉ TIENE QUE ME HABLE TAMBIÉN DE LOS CAMBIOS POLÍTICOS QUE VAN A SUCEDER EN CUBA YA? SI. EN CUBA EN FIDEL CASTRO. ¿Dónde estaba el hermano FIDEL CASTRO AHORA MÉMO? ¿Usted sabe que FIDEL CASTRO MURIÓ, VERDAD? CLARO. Y EL hermano del PRESIDENTE, Raúl CASTRO. RAUL CASTRO. AL DÍA. AL DÍA. EL LAS TIENE. Y POR ÚLTIMO, EL DESFALCO DE LA ONZA. EL DESFALCO DE LA ONZA. EN CUBA. NO, NO. DE LA ONZA. DE LA ONZA. ¿Usted no sabe lo que es la ONZA? CLARO. BUENO, ¿SE FUE AQUÍ? SE FUE AQUÍ, PORQUE ES EL DE LA ONZA. ESTE BARBUS QUE ESTÁ AQUÍ. ¿CÓMO ES? EL DE LA ONZA, EL DE LA QUÉ? EL TRABAJO ME NO VIERRE, TODESO LA ONZA. LOS DOESOS NO DEJAN. TODESO DE LA ONZA. 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 CON ESO CUANDO TEMA désatte bien. LA ONZA. NO DÍRELO. LA ONZA. NO TIRELO. YO TODO QUE Rí carefully. ¿QUÉ UNO VA A CERTER? MI MADRE DI уз MIdo LAlerinTE BUENAS. CUANDO HARE EL ANALYSIS POLÍSICO CON Mínimo, búsate dos o tres extinguidores. Llama a telebombenos por ahí. ¿Cómo es? ¿Por qué? Yo no entendí. Me búsate dos o tres extintores. Vamos a ver. Bueno. ¡Aló, buenas! Buenas. Buenas. ¿De la novia tuya? Yo soy Miguel. No hablamos hasta la llave de la pincelada, pero cuando estamos juntos, ellos no me hablan ni me vengan. Pero si llaman, pues a la mañana, a las seis de la mañana, hablan de porquería, yo lo entiendo. Yo no entendí, yo no entendí. Está de uno al lado del otro y no se habla. Ajá. Cuando está separado, lo llaman a la sede, hola negro. Oye. Bueno, porque lo extraña. ¡Oh! Pero cuando está juntos, no le hablan. Dios mío. Bueno, hay que entender. Pero eso, 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 eso como, eso como que me, 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 esto es un tema como que hay una vertiente de eso. Hay gente que no le gusta que le hablan en la mañana, entonces. No. Hay una, hay como, hay como una, una gran... Yo no tengo problema con eso. Yo salí, yo viví solo muchos años y yo salí a trabajar. ¿Puedo hablar cualquiera? Y yo hablaba, venía hablando a la otra hora. Se levanta y saluda acá, ¿qué tenemos? ¡Uy, uy, uy! Dame que salgan con un beso. ¿Por la mañana? ¡Qué romántico! Lógico, profesor. ¿Cómo va a ser? O sea... Nos tenemos la oportunidad de ver un día nuevo. Ah, no, 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 no. La gente muerde porque hoy dicen, ¿cómo está ahí? Ah, pues ya se fue. Pues así era. ¡Ay, qué rompado! En mi casa se va todo el mundo y yo no sé de quién se fue. Tú no pasa cuando tú llegas. Yo me levanto y vos... ¿A ti qué te dicen el rústico? Bueno, los rústicos no. El que se levantó, se levantó porque a veces tiene su orden. Y ya levantó, cogió a su muchacha, se preparó. Después está el colega de un muchacho y yo... Tú durmiendo, yo no sé de eso. O sea, por ejemplo, tú estás durmiendo y Natalie se levanta y tiene que salir. Tiene que ir a darte un beso. Lógico, y las niñas también. Ajá. Ojalá yo llegue a la... A esa pobre muchacha, ¿vos de qué? Un besito por la mañana. No, la mica va a salir. Y un hablado temprano, y un hablado temprano. Qué bueno, profesor. ¿Hablado? ¿Qué entonces, mi amor? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a desayunar hoy? ¿Tú los ojos cerrados todavía? No. ¿Hablando? No, está muy temprano. Está muy temprano. Siento como una mirada inquisidora de parte de Diana. Como pensando en algunos episodios de su vida. Que no se cumplen en el mismo panorama de Albert. ¿Qué te pasa, Diana? No, eso algo te come, qué divino. No, pero yo sé por lo que te vi, los ojos. La interpretación de José Yo. Oye, lo noté en el raro abecedario de tus ojos. Si tú quisieras eso, tú quisieras tener esa oportunidad. Diana, tengo una dinámica que preparar muchachos por la mañana. No te envéis suquiadera. Solo es suquiadera por la mañana. Eso lo mandaba guardado. Ah, Diana. ¿Qué sé? No, pero te pregunto. ¿Dónde eres, ponderes? Te pregunto dónde eres, profesora. Él me está oyendo. Él le dijo, bueno, está guapo. ¿Tú estás allá afuera? Me cohibe. No me dejas ser libre. ¿Verdad? Porque tú quisieras. Entra, entra, ve subiendo la emisora, ve que los niños están allá afuera, para que yo hablo una cosa aquí con el pueblo. ¿Con el pueblo? Para que no te oiga. Oye, como este señor. Para que el pueblo se entere. Como esto yo, hermano, dije, entra, para todo el lado. Porque lo tuyo es para el pueblo. Para empresario al pueblo. A nivel de población. A nivel de población. A nivel de población. Yo estoy a nivel de multitud. A nivel de multitud. Ay, yo no me acuerdo cuando yo recién me casé. O sea, ¿qué tú recuerdas cuando eras una recién casada? No, eso mismo, las despedidas, las llegadas. O sea, cuando déjale pasando interdías y le dase un beso. Luego cuando se enfadaba, Jenny, que decía, yo, Jenny, no, no, nunca podemos irnos sin despedirnos. Y eso mismo, uno sabe cuándo sale, uno sabe cuándo llega. Ay, qué cosa. Pero el sospenco ahora, digo, está. No, 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 no. Yo me levanto una bebetta y la guabá no se fue. Oye. Por eso no, 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 no. Ya no se me ve el sufrimiento en la cara. Y usted, en el caso suyo, Federico, en la mañana, ¿le gusta que le hablen en la mañana? No le gusta que le hablen en la mañana. A mí no me gusta que me hablen mucho en la mañana. No me gusta. No me gusta. Pero usted, usted le va a hablar por la mañana. Pero, por ejemplo, porque Federico, ¿rega un regularmente? Pero por la mañana no me gusta que le hablen. ¿A qué hora usted se levanta? Yo me levanto. Ay, Dios mío, pero, ¿a qué hora usted se levanta? A las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? Bien, bien. Ok. Yo a las 7, 10 y para adelante. Ok, entonces, usted se levanta en la mañana. ¿Qué usted hace? Bueno, cuando yo me levanto por la mañana, se pillo la boca. Me bebo un té, un poquito de café Y de ahí estoy ahí Tengo que hacer alguna diligencia al agua Y tengo que hacer un trabajito mal ¿Y el desayuno? ¿El desayuno? Bueno, yo tuve un tiempo que me gustaba el desayuno Yo no me gustaba comer temprano Federico es un error Oiga, Federico, un error Federico, un error Oiga, de la comida Más importante que tiene el ser humano Es el desayuno Yo pensaba que era la cena No, Federico No, Federico Federico, no, Federico ¿Tú lo que me has dado el odio? No, Federico Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Tiene un punto Tu desayuno a las 7 de la mañana Y vas a comer 5 o 6 horas después Si tú te acuerdas a las 9 Todo a las 10 horas falle 25 meses Pero espérese, no Pero el cuerpo Pero el cuerpo no está haciendo ningún tipo De ejercicio Se la compro Federico No Federico, Federico, Federico El desayuno es la comida más importante que tiene el ser humano Dicen que uno Oye lo que dice el refrán Para que usted vea esa pirámide alimenticia que uno debe tener Ya vea A ver, mete un pere alot bonito Que vino, culto y educado Porque se lo va a ir al colegio La pirámide alimenticia ¡Guau, don Hoshi! ¿Usted no deja de sorprenderme? Le mete un bolo alimenticio fácil. ¿Ya te va? Federico Dice, dice Dice que uno debe desayunarse, desayunarse como un rey. Como un rey, Jorge. Almorzar como un príncipe. Como un príncipe. Y cenar como un mendigo. Como un mendigo. Como un mendigo, Federico. Él lo hace al revés, él desayuna como un mendigo. Yo, Jorge, come como un rey y cena como un príncipe. ¿Qué tenemos? Yo tomo un tiempo. Yo me suelo como el mejor. O sea, que usted tiene todo lo contrario. Usted desayuna como un mendigo. Come como un príncipe y cena como un rey. Como un rey, a lo contrario, Jorge. Federico, es un error. ¿Pero le funciona porque está delgado? No, 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 pero es un error. A mí me llaman 5-5, venga a buscar tu desayuno, Dios. ¡Eh! Venga a buscar tu desayuno. ¿Cómo que lo llamo? 5-5. Y regularmente, escucha, Federico, pero en la mañana. ¿Le gusta que le hablen o no le hablen? Bueno, Jorge, después que yo me levanto, a las 7 me puede hablar todo el mundo, pero si yo estoy acostado, no me gusta que me llame. ¡Eh, tú, el otro! Digo, ¿qué fue? ¡Dime! Si estoy levantado. Llámame para donde sea que vos. ¿De acuerdo usted se acuerda? ¿Cómo que llama a su esposa, Federico? More. Le decimos More. More. More se despide de usted cuando usted va a salir de la casa siempre. A veces, pero a veces no. Eso no es toda la vez. A veces usted dice, ¿y dónde estará More? Y ya se fue. No, cuando ya va a salir, ya me dice, me voy para Talfalde, y digo, está bien, vaya con yo. ¿No es un beso, Pedro, después de él? Un besito. No, no. Pero, Federico, no le damos un besito. ¿Cómo es? Pero es verídico. Yo salgo a la esquina. ¿No se hagan besitos? No, Jorge, no. Cuando estamos más recién casados, sí, pero ya tenemos muchos años. Yo me voy al play, que es al lado de mi casa, y yo me despido, y yo vuelvo a la hora y saludo otra vez como que yo no, como que yo no, como que yo no, como que yo no, yo me despido. Románico. Románico. Bueno, bien. Chepiao. Mano, pero tú eres románico. No, pues yo lo mío es besado, pero a mí que, a mí que, a mí que mantenerme en eso, eh. Dice a Mauri, dice a Mauri, que Natalia se va a jaltar eso, o sea. Dice a Mauri, yo no me llevo a ver. Ay, mañe. Yo no me llevo a ver. Ay, mi madre. A Mauri tiene un mes y medio. No me llevo a ver el caballo. Ya está llegando el momento de los análisis políticos de Federico No, 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 eso es un par de minutos Que vamos a entrar en el análisis político nacional e internacional Con Federico Díaz, ¿le parece bien? Me parece bien, don Jorge Muy bien, entonces, ¿arrancamos ya? Vámonos Federico, ¿qué usted opina de los cambios que se van a producir en Cuba? Tomando en cuenta de que ya prácticamente mañana finaliza Realmente la supremacía de los castros en Cuba El nuevo presidente se llama, es apellido Díaz Canel Díaz Canel Díaz Canel Díaz Canel Díaz Canel Canel Pero el apellido también lleva Díaz Sí, con usted Va a decir que es el apellido mío también Exactamente Pero no somos los míos porque yo soy un cubano, yo soy dominicano Exactamente Bueno, Jorge Yo opinaría que ese cambio yo lo veo bien Con otro apellido y otro presidente Porque hace cantidad de años Que está gobernando Fidel Castro Se fue Fidel, quedó Raúl Castro Y siempre había Que nunca había libertad Entonces, es posible que haya un cambio A ver si esa república cambia Y puede haber una libertad para la gente ¿Tambú lo que cambia? Una dictadura que no fallaba Una dictadura que no fallaba ¿Una qué? Hablando de cambios, de los cambios climáticos. No, no, pero Federico, déjeme su opinión en relación al gobierno de Donald Trump. ¿Donald Trump? Bueno, es un presidente, es un presidente americano que aparece a ser mano dura. Sí, aparece a ser mano dura, porque él habla muy recto. Sí, parece a ser un presidente de mano dura y habla muy recto. Estoy de acuerdo con ese presidente. ¿Le gusta? Que siga gobernando como va a ser. Oh, Donald Trump. ¿Y qué hace con el caso de Siria? Y con el caso de Siria. Siria. ¿De quién? De Siria. De Siria. De Siria, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llaman los presidentes de Siria? No, los presidentes no, hay una situación ahora, usted sabe que están en guerra. De Siria. Están en guerra, Donald Trump mandó unos misiles para Siria. ¿Pero allá hay presidente o no hay? Sí, hay. Sí, que si hay o no hay. Déjeme buscar el nombre. Hay un dictador, un dictador ahí en Siria. Pasemos al tema Venezuela. No, no. Vamos a seguir aquí. Oye, oye, oye. ¿Cómo está, Federico? Vamos a seguir aquí en Siria. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, sí. En cuanto a Siria. Miren, Federico, Federico. ¿Está de acuerdo? Primarias abiertas o cerradas? Primarias abiertas o cerradas. ¿O cerradas? En Siria. No, no, aquí. No, no, aquí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí. Usted está de acuerdo, hermano. Acuérdese, aquí ahora mismo en el país. ¿Se ha cerrado? Exactamente. Ahora mismo aquí. ¿A ti? Aquí en el país hay un... Hábleme de aquí. No, no, hay una discusión. Se llama Bachar Jafé. Que por si hacer... Bachar Jafé. Exactamente. Hacer unas... Hay no Bachar. Una... Si hacer primarias libres o abiertas, Federico. Aquí en el país. Aquí en el país. ¿Qué usted opina? Bueno, oye. Perfectamente. Entiendo que debe ser privada. Primada no. Primada no. Cerrada. Primaria. No, no. No digo privada. Se equivocó. Si repitamos. Digo me gusta. Si son primarias, abiertas o cerradas. Estoy de acuerdo que debe ser primaria. Ajá. Y no cerrada. No primaria. Es que son primarias. Usted debe decir de cuál de las dos. ¿Usted entiende? Bueno, yo entiendo. ¿Abiertas o cerradas? Entiendo cerrada. Ajá. Debe ser cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deben ser cerradas? No, privaduras. No, no. Deben ser cerradas y no abiertas. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dame, 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 dame. Dame, dame. Abierta. Abierta. Está corruptamente abierta para todos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno, Dios mío! ¡Bueno, estoy cómplico! ¡Bueno, Federico! ¡Señores, mira cómo está! ¡Bienvengan y cerrar la gente juntas! ¡Dios mío! ¡Como está este Twitter, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Como está este Twitter! ¡Así sí! ¡Qué bueno! ¡Dice Vladdy Mejía! ¡Ochi Santos! ¡Dígale a Albert que estudiando cualquiera pasa con Natalie! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, patala besando cada rato! ¡Y me dice Pedro Nadal! ¡Dice, dice! ¡Él tiene 23 años de casado y tiene que besar a la entrada y a la salida! ¡Ay, qué bueno! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Dios mío! ¡Dice Yorkie Torres, a propósito! ¡Que a él no le gusta que lo llamen por teléfono para cobrarle temprano! ¡Qué padre! ¡A cualquiera, cualquiera! ¡Dios mío! ¡No le gusta que me cobran a ninguna hora! ¡Dios mío! ¡Dice Franklin Marte! ¡Ah, eso sí! ¡Dice Franklin Marte! ¡Dice! ¡Que él intentó explicarle eso del desayuno a su mamá! ¡Que a las 11 ya está poniendo la ropa a matar a las dos juntas! ¡Dios mío! ¡Increíble, Dios mío! ¡Así no! ¡Wow! ¡Dios mío! José García dice que él propone que Donald Trump y Kim Jung se reúnan en Sosua, Porto Plata, con el querido como anfitrión. ¡Bien! ¡Va a venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí acá quedó el satre de Corea! ¿Cómo es? ¿Aquí acá quedó el satre? ¿Qué satre? Lo estaban buscando. ¡Mmm! ¿Tú viste el pantalón que le hizo? ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Mire, señores! ¡Usted debe recordar como siempre el antifludes!